Mi bendición eterna Mi amor, y hoy el tiempo se detiene en tu sonrisa Hablamos, peleamos, colgamos y nos llamamos Y aunque seamos de otros brazos Lo nuestro fue amor y el amor no se olvida Y hablamos, jugamos, peleamos y conciliamos Y así no podamos, siempre buscamos La forma de vernos pa' unir nuestra vida Todo no puede ser felicidad Y a nosotros nos toca aceptar la realidad Eso va a ser difícil, así que vamos a continuar Embarrándola Hablamos, peleamos, ya te amo y nos llamamos Y aunque seamos de otros brazos Lo nuestro es amor y el amor no se olvida Ay, 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 ay Mariana Villamizar, Juan Mario Barros Y el que llegó a Cuelías Por Santa Marta, Pablo Esperanza Y por Uruguita, mi sobre, Carlos Mario Barros Y en definitiva Te quiero y tú me quieres Y eso no es mentira Me llamas, reclamas, te empadas Pero me extrañas Y la fetiche de tu esperanza Quieres separarte y no llegas a nada Me terminas, me zafas Volvemos y nos citamos Y seguimos diciéndote amo Porque entre tú y yo el amor no se acaba A veces quisiera robarte y arrancar Para un mundo lejano sin que tenga que explicar Y eso va a ser difícil Por eso vamos a continuar Cagándola Hablamos, peleamos, colgamos y nos llamamos Y aunque seamos de otros brazos Lo nuestro poder y el amor no se olvida Eusebio y Quique de la Lima Y por supuesto Rafa Narváez Mis hermanos Y aunque seamos de otros brazos Música Y aunque seamos de otros brazos Música Gracias por ver el video.